Nuestra invitada de hoy, desde Suecia, Verónica Whitman. Es curadora independiente, escritora y profesora. Cuenta con una amplia experiencia a nivel internacional como curadora de diferentes obras en importantes centros de arte como de Los Ángeles, California, Nueva York, San Francisco, Estambul, Ámsterdam y en Colombia. En Cali trabajó en dos proyectos con comunidades, La Vida es un Teatro y Terra Escola. Curadora del Espacio de Arte Contemporáneo del Museo La Tertulia, donde realizó la curaduría de varias obras como Alora y Calzadilla, Negrita Liliana Angulo, Coco Fusco, Jean Fondon, entre otros. Su campo de investigación gira alrededor de la interdisciplinariedad y la práctica social en artes, explorando la política y las expresiones relacionales en el espacio público. Su visión y misión en el arte, aquí, en El Ágora, un lugar de encuentro. Amigas y amigos, bienvenido a su programa El Ágora. Verónica Whitman, desde Suecia, Intervenciones Artísticas como curadora de arte. Bienvenida a nuestro programa, Verónica. Muchísimas gracias. Como curadora de arte, tú has intervenido, Verónica, en muchas posibilidades artísticas, tanto en Colombia como en Suecia o como en Europa. Cuéntanos qué es lo que tú haces con esas intervenciones. Muchísimas gracias. Como curadora, me gustaría definir mis prácticas como prácticas que están involucradas con actividades sociales. La esencia de estas prácticas puede ser descrita como algo que tiene una relación con los sentidos, una relación con la humanidad, con lo que significa el ser humano, y como algo que puede ser de alguna manera medido y de una manera en que no se espera en este tipo de intervenciones. La forma en la que intervengo es a través del diálogo con las comunidades locales. Como es un diálogo con la gente, entonces eso quiere decir que tú como curadora de arte en estas intervenciones, tú rechazas la idea de que el arte debe ser algo que debe ser colgado en paredes o que debe aparecer en los museos. Es más, ¿un arte participativo con las comunidades? La idea es básicamente trabajar con las comunidades locales de manera que se pueda proporcionar un marco, y dentro de este marco con la comunidad local y con las personas, facilitar que ellas tengan la oportunidad de expresarse de la manera en la que quieran y puedan. Y dentro de este marco cultural y estas prácticas artísticas, la manera en la que funciona es a través de un marco que consiste en proporcionar un espacio físico o un espacio conceptual. En un proceso con este tipo de direccionamiento, se usan materiales, quizás herramientas de alguna manera. Así que tratamos de intervenir en un proceso que es construido junto con las personas y es muy productivo hacerlo de este modo. Se pueden hacer muchas cosas, se puede intervenir con muchos materiales que puedan dar un mejor entendimiento. Existe un movimiento a nivel mundial que más que un esfuerzo individual de un artista para producir una obra de arte que seguramente se colgaría en un museo o aparecería en una iglesia, sea más bien un arte comunitario que ayude a que las comunidades también se expresen y que sea como una actividad conjunta. ¿Es eso lo que existe ahora y si existe un movimiento a nivel mundial para lograr esto? Sí, absolutamente. Y ha sido un movimiento que ha existido por muchísimos años dentro de la disciplina del arte. Pueden existir marcos y prácticas sociales que involucren a la comunidad. Estas prácticas también pueden involucrarse con el medio ambiente y existen unas correlaciones estéticas, quizás teniendo como punto de partida estos movimientos estéticos. En los ochentas, estas prácticas involucraban elementos que no estaban simplemente relacionados con la firma del artista, pero que se involucraban realmente con la vida cotidiana y eran procesos que se involucraban con los cambios que se estaban dando en el mundo. Y esto ha existido ya por varios años. Considero que algunos artistas se han involucrado en este tipo de actividades artísticas, pero de igual manera exhiben su trabajo en un museo. Uno de los ejemplos es Mari Capote, una de las arquitectas que ha emprendido acciones activistas, pero también vende sus trabajos en galerías. Verónica, ¿y en lo que tú estás haciendo en este momento, cómo podrías dar un ejemplo de que eso es lo que estás haciendo, Verónica? En el momento estoy trabajando con intervenciones artísticas o prácticas artísticas que tienen relación con la seguridad en espacios públicos. La seguridad que tiene que ver con el acoso sexual, por ejemplo, y la percepción del temor y cómo trabajamos con el temor y la percepción que se tiene de esas actividades con relación a los espacios públicos. Trabajamos con estaciones o áreas que tienen que ver con colegios o escuelas, y es lo que estoy haciendo en el momento, que aplica mucho más a la investigación. Estoy trabajando con proyectos que tienen que ver con la exploración y la investigación de este tipo de problemáticas a través de las actividades artísticas. Ya en la segunda parte vamos a ver más a profundidad cómo son estas intervenciones, porque creo que también hay algo que tiene que ver con prevenir, con que este arte también pueda ayudar a que, digamos, los jóvenes no se suiciden. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmetsch, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, Carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267, en Cali. Visiten a Chira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat reconocida internacionalmente como Mejor Práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna. Piérdase en el laberinto. Vea cómo funciona una bici ducha. Aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Disfrute de una noche en familia en la ecualdea. Conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecualdea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos. Haga sus reservaciones con anterioridad. Atendemos congresos, grupos y colegios. Visite nuestra página web www.nachirarrayalcentroecualdea.org. Corregimiento del Polo San Isidro, a pocos metros del Parador, Alaska. Nachira, ganadora del galardón a la mujer vallecaucana 2018 en el ámbito económico. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas. Carrera Cuarta, número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942. Ana María Morales García, intérprete, traductora y profesora de inglés, entornos presenciales y virtuales, teléfono 311-755-2776, en Cali. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Desde Suecia, Verónica Biman, intervención artística como curadora de arte. Verónica, ¿cómo funciona la parte de la intervención artística en lo que tiene que ver con la seguridad de las personas y con la parte de la violencia que a veces se genera en lo que tú estás haciendo? La idea es entender lo que la seguridad significa en ambientes diferentes, como por ejemplo ambientes urbanos o rurales. Lo que estoy tratando de explorar es de qué manera las prácticas artísticas nos pueden ayudar a entender la problemática y la materia de lo que significa la seguridad para las personas locales y para los actores que intervienen en estas áreas públicas y de qué manera las prácticas artísticas nos pueden ayudar. También, ¿de qué manera pueden ser un método para analizar la percepción de la seguridad y prevenir situaciones que atenten contra la seguridad y cómo podemos ayudar a generar una conciencia de los lugares en los que habitamos para generar seguridad? ¿Es esto un proyecto que están dando en este momento? Es un proyecto que inició varios años atrás y trataba sobre el temor relacionado con el género en espacios públicos y tuve la oportunidad de realizar procesos curatoriales en colaboración con algunos colegas y también en lugares como Helsinki, lugares como Cali y también en San Francisco. Y este proceso se sostuvo por varios años y la problemática se expresó de diferentes maneras de acuerdo al lugar y de acuerdo a las organizaciones que estaban involucradas en estos proyectos. En Cali, por ejemplo, trabajamos con Lugar a Dudas, un lugar ubicado en una parte central de la ciudad, pero también trabajamos con mujeres cabeza de hogar y trabajamos con otros artistas locales. Y tuvimos, por ejemplo, una intervención de duración de tres semanas en la Plaza Bolívar, donde tuvimos diferentes talleres y diferentes programas en donde las personas eran invitadas, pero también involucramos personas que estaban simplemente caminando y las involucramos en nuestros talleres. Tuvimos conversaciones con ellos y lo que queríamos realmente era explorar esta situación. Previamente, estas semanas había estado en Cali unos meses y la Plaza Bolívar se identificaba como un lugar donde la gente se sentía insegura. Así que la idea se desarrolló para intervenir en este espacio y conocer cuál era la percepción de las personas sobre la seguridad en este lugar. Tú hiciste en algún momento, precisamente en tu tiempo en Colombia, una intervención muy importante en la ecualdea Nachira que cambió la vida completamente de 80 mujeres y les cambió su entorno y las hizo mucho más felices. ¿Nos puedes contar sobre esto? Creo que es de las cosas más interesantes e importantes que he hecho en mi vida artística profesional. Es el trabajo que llevé a cabo con Nachira. Primero, quizás me gustaría pensar en la idea de intervención. Me gustaría pensar en ello como en coplanear, cocrear. En Nachira, con la gente que vive y habita allí, este trabajo empezó con la invitación que usted, Ángela, me hizo para intervenir la zona de juegos de los niños y esto evolucionó hacia un proceso mucho más grande que yo en este momento no podría haber imaginado. Y de la manera en que esto se concretó, fue trabajando con artistas locales y artistas internacionales. También con la comunidad, con las familias y con los niños que viven en Nachira. Y como ellos cohabitan en este lugar, nosotros de alguna manera diseñamos juntos este espacio y examinamos en qué estarían interesados y recolectamos información sobre qué lugar ellos deseaban tener. Utilizamos diferentes materiales, como llantas, madera, cerámica, guadua y diferentes tipos de plantas y trabajamos en crear esta zona juntos. Así que esto se convirtió en un lugar decorativo y para ellos, por supuesto, usarlo como zona de juegos, pero también una zona de socialización y zona de encuentros que se llevarían a cabo en este lugar. Y lo que creo que es fantástico es que las personas realmente se sintieron identificadas y sintieron que este lugar era algo propio, que esta era un área de ellos y se sintieron muy orgullosos de haberlo logrado. Ahí hubo un ejemplo muy interesante, precisamente en la ecualdea, porque en ese momento tú estabas embarazada y pidieron que hicieran algo que tuviera que ver con la vida y ellos decidieron que lo que querían hacer era la figura de una sirena embarazada para la fuente de la Pachamama. Sí, pienso que tocó profundamente en mi interior esta idea en la cual ellos querían retratarme y tener un lugar visual en la fuente de Nachira me hace extremadamente feliz. En este momento, sí, yo estaba embarazada y pasaba mis fines de semana en Nachira, así que tuve la oportunidad de conocer a las personas muy bien y las relaciones que creamos y las relaciones que desarrollamos fueron para mí muy importantes y creo que fueron cruciales para el desarrollo del proceso que llevamos a cabo. Existió una relación de confianza para ser parte de esta esencial travesía y proyecto que llevamos a cabo. Muy importante esa relación y en realidad eso cambió la vida hace ya más de 10 años para 80 mujeres y para muchos niños también. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmés, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, Carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267, en Cali. Visiten a Chira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat reconocida internacionalmente como Mejor Práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una bici ducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Disfrute de una noche en familia en la ecualdea, conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecualdea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos, haga sus reservaciones con anterioridad. Atendemos congresos, grupos y colegios. Visite nuestra página web www.nachirarrayalcentroecualdea.org. Corregimiento El Polo San Isidro, a pocos metros del Parador, Alaska. Nachira, ganadora del galardón a la mujer vallecaucana 2018 en el ámbito económico. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas. Carrera Cuarta, número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali.com. Ana María Morales García, intérprete, traductora y profesora de inglés, entornos presenciales y virtuales, teléfono 311-755-2776 en Cali. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, desde Suecia, Verónica Wimann, intervenciones en arte como curadora. Una cosa muy importante también, porque en realidad esta fue una experiencia extraordinaria y que en alguna forma tenía que quedar plasmada en algo más que las obras artísticas que hacen que Nachira sea algo muy especial, con el Ágora, hecha muy linda toda en pedazos de mosaico, la fuente de la Pachamama, también con la sirena embarazada y con diferentes creaciones de cada uno, lo que fue también, bueno, muchísimas cosas, pero también eso que quedó plasmado en un bloque, en un blog que se llama La vida es un teatro. Cuéntanos cómo fue esa relación y por qué salió el nombre de La vida es un teatro. La vida es un teatro lo tomamos también para la zona de juegos de los niños, porque una de las mujeres que viven en Nachira dijo eso y de ahí al inicio con mi amigo Nathaniel Katz, que estaba trabajando conmigo con la comunidad de Nachira, decidimos usar el nombre. Y bueno, no recuerdo quién lo dijo, pero una mujer respondió una pregunta con la idea de que la vida es un teatro. Y este fue el comienzo para dar un nombre a lo que estábamos haciendo o al lugar que estábamos construyendo. Como esta experiencia ha sido tan interesante, tan importante y ha generado un cambio completo en la vida de estas familias que venían muchas veces desplazadas, también eran sujetos de violencia y han creado un sitio muy bonito, muy visualmente muy hermoso, también donde ellas, pues donde son felices, porque uno les pregunta y son felices, pero también eso ha sido parte del entorno. ¿Cómo se pudiera hacer que este experimento o esta experiencia se pueda replicar también para otras comunidades, sobre todo las comunidades que se crean como resultado de la guerra, tanto en Colombia como en otros países? Creo que la clave está, el concepto clave, por supuesto, está en lugares como Nachira, donde existe una comunidad que podemos tomar como ejemplo, que está basada en una construcción matriarcal. Las mujeres son quienes están a cargo y quienes toman las decisiones. Esto nos da una base para planear, si lo queremos denominar así, una planeación feminista. Si planeamos para los niños, las mujeres y los hombres en una comunidad, sin tener que ver con el género o la edad, es importante que las personas tengan un lugar y podemos utilizar a Nachira como un ejemplo a seguir. Y esto nos da una base y es importante. Pero igualmente, en términos de explorar y experimentar formas en las cuales los habitantes locales pueden participar en la co-creación de un espacio y cómo pueden contribuir a crear estos lugares en la comunidad en la que viven. Las prácticas artísticas sirven como medio para dar una voz y brindar un camino para aquellos que viven alrededor, de participar en el lugar en el que ellos habitan. Es una relación muy interesante entre el artista y la comunidad que generalmente uno como que no la conoce, pero sí sería muy importante que este tipo de relaciones se puedan replicar en la planeación de ciudades, pero no solo de ciudades, sino de barrios, de barrios que se puedan hacer copiando este sistema. En términos de la práctica artística en el aspecto de la prevención de crímenes, creo que es importante considerar cómo este fenómeno puede ser investigado y entendido. Yo pienso que es importante evaluar este tema y creo que existe quizás un conflicto y es complejo analizarlo desde la perspectiva del arte, pero considero que el arte puede ser instrumental de alguna manera y contribuir a resolver ciertas problemáticas. Creo que es una pregunta interesante, creo que las prácticas artísticas de las cuales hablo pueden crear o despertar conciencia y suministrar caminos y maneras de explorar y de empoderar la esperanza y dar una voz y proporcionar historias, etc. Pero para contestar de manera específica de cómo las prácticas artísticas pueden contribuir a resolver el problema del suicidio, considero que tenemos que examinar más esto a fondo. ¿Tú crees que estos ejemplos que tú nos estás dando y estas posibilidades o este de crear comunidades sería que tú de pronto estarías preparada a presentar un proyecto para Colombia, sobre todo para las comunidades de las FARC, como tú dices, para que se vuelvan comunidades para gente feliz y quizá de pronto cambiar un poquito lo que ha sido el resultado de los procesos de paz en que muchas veces, precisamente porque las comunidades no son amigables o porque los sitios donde viven no se sienten parte de eso, podía generar un movimiento distinto, no solamente como un ejemplo en Colombia, sino en otros países que también han sufrido de la guerra. En este momento estoy en Suecia y estoy trabajando aquí y, por supuesto, tenemos una tasa alta de suicidios y, sobre todo, la juventud, la gente joven tiene muchos desafíos, por supuesto. No he trabajado de manera específica con este tipo de problemáticas. Estoy explorando las formas en las cuales las prácticas artísticas pueden contribuir a manejar este tipo de problemáticas, pero tendría que estudiar un poco más este tema. Gracias, Verónica. Y, pues, para adelante. Para adelante porque para atrás ni para echar el impulso. Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias a ustedes y a ti, Ángela. Y a ustedes, muchísimas gracias y continúen en su canal Telepacífico. ¡Gracias! Hasta la próxima.